El sleeping está situado a 10 minutos en coche del centro de Manaos y se encuentra a 2 kilómetros del aeropuerto de Ponta Pelada. Cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio bien equipado y con servicio de habitaciones las 24 horas. Las habitaciones del sleeping Manaos tienen aire acondicionado, conexión gratuita a internet, televisión y minibar. Todas ofrecen vistas panorámicas y disponen de un escritorio grande. El bar-restaurante Picolino, que también está abierto al público, ofrece pizzas variadas y sabrosas, además de api-hour de cervezas excelentes. En los alrededores se pueden visitar lugares de interés como el Centro Comercial Estudio 5 y el Centro de Convenciones de Manaos, ambos situados a menos de 5 kilómetros del Hotel Sleeping. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.